Hola a todos y a todas, soy Oliver Villar de Blendus.es y te presento esta masterclass de introducción a la creación de personajes low poly. Lo que estás a punto de ver corresponde a la grabación de una clase que impartía un grupo en privado y en ella explico algunas de las bases de la escultura y retopología, además del proceso completo de creación de este personaje low poly, desde el modelado hasta que el personaje está listo para posar y animar. Veremos cómo crear texturas con un atlas de color y cómo generar el rig utilizando el addon Rigify, que está incluido en Blender. Como puedes observar, se trata de un personaje muy sencillo, y es que el objetivo es que en menos de dos horas aprendas a usar las herramientas y técnicas esenciales, además de entender el proceso completo de creación. Una vez termines esta masterclass, podrás crear tus propios personajes más complejos y con más detalles. Atención a una cosa, en esta clase se da por hecho que conoces las bases de Blender, por lo que te recomendaría echar un vistazo primero a mi curso gratuito de introducción a Blender si no lo has hecho ya. Puedes encontrarlo en blendus.es barra intro 280. Esta clase es completamente gratuita y podrás verla entera en este mismo vídeo. Ahora bien, si quieres apoyar mi trabajo además de obtener algunos extras, puedes comprarla en el enlace que encontrarás bajo el vídeo o visitando blendus.es barra mcpl. Quiero resaltar que la clase es exactamente la misma tanto si la ves gratis como si pagas por ella. Las únicas diferencias están en que al comprarla tendrás algunas comodidades adicionales, como por ejemplo que la clase estará dividida en 17 partes para que resulte más cómodo seguirla. Podrás ver la clase desde la misma plataforma que mi curso de introducción gratuito y la web recuerda tu progreso para que continúes donde lo habías dejado la última vez. Todos los vídeos son descargables y también tendrás acceso a los archivos generados en la clase. Por último, también tendrás la opción de preguntar tus dudas con comentarios bajo los vídeos que yo mismo responderé tan pronto como me sea posible. Sin más, te dejo con la grabación de la masterclass. Espero que la disfrutes y que aprendas mucho con ella. Podríamos hacer el modelo low poly de muchas maneras. Vamos a hacer un humanoide. Lo que voy a empezar es por enseñaros algunas técnicas que podríamos utilizar para ello. Luego voy a crear uno y dependiendo del tiempo que nos dé, la idea es que terminemos esta clase con un humanoide que se pueda animar y que tenga materiales y todo. Lo vamos a hacer con técnicas que se utilizan muy habitualmente en videojuegos hoy en día, sobre todo los que tienen este estilo low poly. Utilizaremos las UVs, ya veréis que van a ser súper básicas. Utilizaremos un concepto que se llama el Atlas de color para ello. Y vamos a ver, a la hora de modelar, podríamos modelar directamente utilizando polígonos, pero podríamos también modelar partiendo de una escultura o podríamos... En fin, hay diferentes cosas que podemos hacer. Entonces voy a mostraros varias técnicas que podríamos utilizar metiéndonos en temas de escultura y luego vamos a ver cómo podríamos proceder a partir de ahí. Entonces, uno de los métodos, como ya digo, sería directamente modelar este personaje. Pero otra cosa que podemos hacer es utilizar la escultura y luego crear una malla por encima de esa escultura que se adapte a la forma de la escultura. Y esto, sobre todo a los que tengáis un perfil un poco más artístico, quizás os parece un poco más fácil el hecho de poder esculpirlo. Si bien esculpir en 3D pues tiene su aquel, pero bueno, me imagino que algunos de vosotros ya conoceréis cómo va esto. ¿Tenéis experiencia anterior con escultura en Blender? Sí. Un poco. Sí, un poco. ¿Un poco? Vale. Bueno, pues vamos a ver entonces varios conceptos aquí que algunos de ellos se han incluido en las últimas versiones y que quizás no todos los conozcáis. Entonces, vamos a ver primero cómo haríamos esto. Bueno, entonces aquí tenemos este cubo, ¿no? Bueno, lo voy a borrar y vamos a empezar, por ejemplo, con una V esfera. Y esto son, os voy a enseñar algunas técnicas de cómo generar la forma base de la que vamos a partir para luego esculpir, ¿no? Entonces aquí vamos a tener, pues por ejemplo, dos esferas, ¿no? Y vamos a tener, vamos a añadir quizás un par de ellas más. Y aquí podríamos añadir los objetos que nos diera la gana. La idea aquí es que estaríamos creando un objeto que básicamente represente la forma que nosotros luego queremos generar, ¿no? Y vamos a utilizar entonces una técnica que se llama Remesh, que consiste en que básicamente vamos a seleccionar estos objetos, los vamos a unir todos dentro de uno, pulsando Control-J, esto es esencial. Fijaos que si ahora entro en el modo edición y nos vamos a la vista Wideframe, veréis que los objetos están intersectados, ¿no? Bueno, pues hay una técnica que nos permite, si nos vamos a ver por aquí, fijaos que dentro de aquí de las opciones de la malla tenemos esta opción de Remesh y aquí tenemos una serie de opciones que nos van a permitir crear una malla nueva a partir del volumen de todas, de la combinación de las mallas que tenemos ahora mismo, ¿no? Entonces vamos a utilizar aquí Voxel Remesh y veis que se nos ha creado una nueva malla que ya no hay intersecciones, sino que la malla, pues ahora tiene ahí unas pequeñas transiciones en esos puntos, ¿no? Entonces esto es una buena manera de empezar a crear nuestro personaje, o sea, simplemente utilizando esferas, cubos, cilindros, etcétera, vamos rápidamente colocándolos en el espacio, luego los unimos todos y luego generamos una malla nueva que se adapte a esos volúmenes, ¿vale? Entonces de esa manera, pues cuando vamos colocando esas primitivas, esas formas, nos da igual que haya intersecciones y que haya lo que tenga que haber, ¿no? ¿Vale? Entonces veréis que ahora, pues nos ha salido aquí una determinada densidad de malla, ¿no? La densidad de malla es la cantidad de polígonos que hay en una superficie. Entonces aquí podemos controlar cuánto mide cada voxel. Los voxeles son, pues, píxeles en 3D, por decirlo así. Entonces podemos decirle que haya, que sean más grandes, y esto nos va a generar polígonos más grandes cuando hagamos el remesh. Ahí lo tenéis, ¿vale? Entonces en este caso vamos a dejarlo más o menos como estaba. ¿Vale? En estas opciones no vamos a entrar, no hace falta en estos momentos. Entonces ahora vamos a empezar a esculpir y os voy a enseñar también varias cosillas más. Entonces, nos vamos al modo escultura o podríamos entrar aquí en la pestaña de Sculpt. De manera que ya se nos configura la interfaz de Blender para esculpir. Y aquí, pues bueno, podríamos ir suavizando, por ejemplo, estas transiciones. Para que sean un poquito más suaves. Y ahora os explico algunos atajos de teclado para la escultura en caso de que alguno no lo sepa, ¿no? Bueno, para esculpir. Para esculpir tenemos varios atajos que son esenciales. Para empezar, aquí a la izquierda tenemos esta barra de herramientas que indica aquí las diferentes herramientas que tenemos. Cada una de ellas tiene diferentes efectos. Podemos pulsar T para mostrar o ocultar esa barra de herramientas. ¿Vale? Bueno, cuando tenemos una herramienta seleccionada, aquí arriba vemos las opciones que tenemos en esa herramienta. Configuración del pincel, si utilizamos textura, configuración del trazo. ¿Vale? Luego hay unos atajos que son muy importantes. Por un lado tenemos la F. La F controla el tamaño. Pulsamos una vez, o sea, con un tap y luego movemos el ratón o el lápiz para configurar el tamaño. Y cuando estemos contentos, pues hacemos clic izquierdo y se nos queda ese tamaño. ¿Vale? Podemos pulsar también Enter, por ejemplo, para aceptar ese tamaño. ¿Vale? Por otro lado, igual que con F manipulamos el tamaño, con mayúsculas F podemos manipular la intensidad. ¿Vale? Cuando estamos contentos, hacemos clic y se nos queda esa intensidad. Son dos opciones que podemos controlar fácilmente desde aquí arriba también. ¿Vale? El radio y la fuerza. Otro atajo importante. ¿Veis que aquí, al lado del radio y la fuerza, tenemos este más y este menos? Esto indica si la herramienta va a añadir volumen o a quitarlo. En este caso, veis que, por ejemplo, estamos, cuando hacemos clic y vamos pintando, estamos añadiendo volumen. Si pulsamos aquí en el menos, estaríamos quitándolo. ¿Vale? La forma se mete hacia adentro. Bueno, pues esto lo podemos hacer rápidamente haciendo... Aquí vamos a dejarlo en el más. ¿Vale? Entonces, cualquiera que sea el que tengamos aquí seleccionado, el más o el menos, cuando mantenemos control pulsado mientras esculpimos, se hace el opuesto. Es decir, que ahora mismo, si hacemos clic solamente, esto se añade. Si hacemos control clic, se quita. ¿Vale? O sea que eso lo invierte. Luego tenemos mayúsculas. Cuando pulsamos mayúsculas mientras esculpimos, se suaviza la malla. Y una pregunta que suele surgir aquí es que, a lo mejor, pues es que este suavizado es muy exagerado. Quiero que sea más sutil. Pero si modifico la fuerza, no le afecta. ¿Por qué? Porque cuando mantenemos pulsado mayúsculas, lo que hace Blender es saltar a la herramienta de suavizado. La herramienta de suavizado la podemos buscar por aquí y es esta de aquí. ¿Vale? Ahí tenemos Smooth. Bueno, pues si vamos aquí a Smooth, manipulamos la intensidad, la ponemos un poquito más baja. Podríamos hacerlo con mayúsculas F también. ¿Vale? Y cuando la tenemos configurada, desde cualquier otra herramienta, en el momento en el que pulsamos mayúsculas y vamos esculpiendo, ahora ese suavizado es más sutil. ¿Vale? Entonces la escultura normalmente va a consistir en ir añadiendo, quitando y suavizando. ¿Vale? Y con esas pocas herramientas podríamos ya empezar a dar formas. Por supuesto, las otras formas que tenemos por aquí o las otras herramientas también nos pueden ayudar en algunas cosas o sobre todo cuando estamos dando más detalle. Y ahí vamos a ver dos conceptos importantes con los que vamos a trabajar ahora, que son el multires y la topología dinámica. Son las dos principales maneras en las que vamos a esculpir. El multires tiene una ventaja y es que vamos a utilizar una malla que ya existe y simplemente es como un modificador de subdivisiones, pero que nos permite esculpir la geometría que se genera. Y aquí quiero hacer una pequeña explicación para que entendáis bien la diferencia entre el multires y la topología dinámica. Este modelo lo voy a eliminar. Vamos a irnos de nuevo a Layout y vamos a crear aquí un cubo. Vale, a este cubo le voy a poner unas subdivisiones. Las subdivisiones podemos ir aquí a los modificadores y añadir Subdivision Surface. Pero una manera más rápida es que si tenemos seleccionado el objeto y estamos en modo objeto, podemos pulsar Control y un número, por ejemplo, Control 2, y esto nos añade directamente una subdivisión en nivel 2. Si el objeto ya tiene un modificador de subdivisiones, pulsar Control 1, por ejemplo, va a cambiar esas subdivisiones a 1. Si pulsamos Control 2 a 2, el 3, el 4, creo que el máximo es 5 o 6. Entonces es una manera de rápidamente controlar esas divisiones. Bueno, si nosotros cogemos esto y nos vamos a esculpir, fijaros lo que ocurre. Vamos a empezar a añadir aquí volumen. ¿Veis que no añade volumen? Si me vengo aquí, empiezo a añadir volumen, pero es como que lo añaden prácticamente todo el modelo. Bueno, esto ocurre porque aunque nosotros estamos viendo que hay muchos polígonos aquí, realmente lo que está ocurriendo es que estos polígonos son generados por las subdivisiones. Los únicos polígonos que podemos esculpir son los que existen realmente en la malla, los originales. O sea que aquí, cuando nosotros cargamos este modelo y lo empezamos a esculpir, los únicos vértices que vamos a modificar son estos 8. ¿Vale? Esto es con el modificador de subdivisiones, que simplemente es para dividir la malla, pero podemos utilizar, en vez de este, el modificador multi-resolution. Y veis que este ya tiene un aspecto un poco diferente y vamos a ir aquí subdividiendo. Vamos a subdividir otra vez, otra vez. Esto sería equivalente a tener tres subdivisiones. Veis que el resultado es el mismo, pero este modificador tiene un tema a mayores que la subdivisión y es que, además de que subdivide, la geometría nueva que genera nos permite manipularla con la escultura. Solo con la escultura. No podemos manipularla manualmente. O sea, si entramos al modo edición veis que tenemos el cubo tal cual. Pero veréis que aquí nos permite controlar el nivel de subdivisión en el visor, el nivel de subdivisión en modo escultura y el nivel de subdivisión en render. ¿Vale? Entonces, si nos vamos ahora al modo escultura, veréis que este sí nos permite esculpir esa nueva geometría. ¿Vale? Entonces, esto, ¿qué ventaja tiene? Que funciona como subdivisiones que luego podemos, en cualquier momento, subirlas o bajarlas. ¿Vale? En cualquiera de los modos, en el render. Y esto, pues, la verdad es que nos da mucha fluidez. Esto es lo que utilizaríamos, por ejemplo, en el caso de que ya tenemos un personaje hecho y queremos, pues, darle más geometría para poder esculpir algunos detalles en ese personaje, pero sin romper la geometría. ¿Vale? A lo mejor ese personaje ya lo tenemos pesado para que se deforme con los huesos. Y entonces, pues, esto no rompería la geometría. Esto simplemente añade un nivel de detalle, como si añadieramos subdivisiones, pero nos permite manipularlas con la escultura. Ahora, la topología dinámica es diferente, porque la topología dinámica es destructiva. La topología dinámica nos va a romper por completo el modelo, pero tiene otras ventajas. El multirres, por ejemplo, si yo necesitara hacer, pues, una cicatriz en la cara de un personaje, tendría que añadir suficientes subdivisiones en todo el personaje para tener suficiente malla para definir esa cicatriz en la cara del personaje. Con la topología dinámica, sin embargo, se llama dinámica porque se genera al vuelo, se genera mientras esculpimos. Y esto nos permitiría añadir, pues, más geometría alrededor de la cicatriz, mientras que esculpimos esa cicatriz, sin tener que añadir más geometría en el resto del cuerpo. A cambio, la desventaja que tiene es que, mientras está generando o destruyendo esa geometría, digamos que está generando triángulos, está rompiendo la geometría base del modelo, lo cual hace que ese modelo no sea útil para ser pesado, para ser deformado por huesos. Simplemente lo que vamos a obtener con eso es una forma. Pero bueno, como luego después de esa forma podríamos hacer retopología para generar un nuevo modelo, pues no habría ningún problema. Vamos a ver cómo funcionaría la topología dinámica. Aquí voy a aplicar este modificador pulsando Controla encima de él, o podríais acceder también desde aquí, Aplicar. Ya veis aquí nos dice el atajo de teclado, Controla. Entonces ahora esta geometría es la geometría real que voy a tener. Bueno, pues me voy a Escultura y aquí veréis que tenemos esta opción de Dintopo. Bueno, pues lo voy a activar. Me dice aquí que no va a preservar ciertas cosas del modelo. Le damos a OK. Entonces ahora tenemos aquí varias opciones. Bueno, esto es algo que tiene truco y que a mucha gente le cuesta entenderlo, pero voy a intentar explicarlo para que entendáis cómo funciona esto, porque es muy importante. Este es el tamaño del detalle. Lo que tendemos a pensar es que cuanto mayor sea este número, más detalle vamos a poder añadir. Pero es justo al contrario, porque lo que controlamos aquí no es cuánto detalle podemos añadir, sino el tamaño de ese detalle. Entonces cuanto más pequeño sea el tamaño del detalle, detalles más pequeños vamos a poder añadir. Fijaos que esto se mide aquí en píxeles. Bueno, lo que significa esto es que cuando nosotros vayamos a esculpir, vamos a esculpir por aquí. Fijaos que cuando esculpo, ¿veis cómo se está dividiendo el modelo? Ahí lo tenemos, ¿vale? Todo el modelo alrededor se triangula, ¿vale? Y tiene la geometría que teníamos al principio, pero donde estoy esculpiendo se añade más geometría. Si me acerco, se vuelve a añadir más geometría. Si me acerco, se vuelve a añadir más geometría. Y así, pues hasta que se nos acabe el zoom. ¿Vale? Entonces, si vemos esto cómo está funcionando, vamos a activar por aquí el wireframe. Fijaos que aquí tenemos mucha más geometría. Aquí un poquito menos, aquí un poquito menos, aquí un poquito menos, y así hasta que llegamos a la geometría mayor. O sea que ya veis cómo esto realmente destroza la malla. Ahora, ¿cómo ha funcionado esto? Bueno, pues desde nuestro punto de vista, aquí veréis que tenemos 8,30 píxeles. Pues lo que va a hacer Blender en este momento es coger una cuadrícula. A ver si puedo por aquí dibujar. A ver. Vale. Vaya, no me deja dibujar. Vale, dame un segundito. Vale, entonces, lo que ocurre aquí es que Blender, desde este punto de vista, traza una cuadrícula. Y el tamaño de esta cuadrícula tiene en cada lado de cada cuadrito 8,3 píxeles. Vale, que es lo que tenemos establecido en ese panel de topología dinámica. Entonces, cada 8,3 píxeles, cuando nosotros hacemos un trazo con el pincel, la malla se va a dividir en esas distancias, teniendo esa cuadrícula como referencia. Ese es el tamaño en el que se va a dividir. Esto significa que si yo me acerco más al modelo, esas divisiones, respecto relativamente al modelo, van a ser mucho más pequeñas. Es lo que ha ocurrido aquí, en esta zona, cuando me he acercado. Según me he ido acercando, esas divisiones, desde nuestro punto de vista, a nivel relativo, son iguales. Son siempre de 8,3 píxeles. Pero, cuanto más cerca estamos del modelo, pues, relativamente al modelo, más pequeñas son. Por eso, cuando nos alejamos, estas de aquí son muchísimo más pequeñas. Pero, pues, desde el punto de vista, cuando hacemos el trazo, siempre las divide a 8,3 de distancia cada una de ellas. ¿Vale? Esa es la cuadrícula. Si nosotros ponemos que en vez de 8,3 sea de 3 píxeles, pues esa cuadrícula va a ser mucho más pequeña, con lo cual la división también va a ser mucho más pequeña y va a generar más geometría. Entonces, dependiendo del nivel de detalle que necesitemos en nuestro modelo, lo que vamos a hacer es hacer que haya menos píxeles o más píxeles. ¿Vale? Vamos a intentar ver esta diferencia. Vamos aquí al modo escultura otra vez. Y vamos a cambiar aquí la topología dinámica. A ver, tenemos que activarla otra vez. Y a topología dinámica ahora le vamos a poner, pues, 3 píxeles. Pues fijaos que ahora, desde este punto de vista, ¿veis cuánto se divide? Vamos a poner ahora un número mayor. Y veis que aquí se divide muy poquito. De hecho, fijaos que aquí tenemos este método de refinamiento, el refine method, que pone subdividir y colapsar. ¿Qué significa esto? Que si este nivel de detalle es mayor que el detalle que ya tenemos aquí, fijaros lo que va a pasar, se colapsa. O sea que podemos utilizar esto no solo para añadir detalle, sino también para quitarlo. Y ahora, cuando ya tiene un tamaño que es más o menos, que tiene ese tamaño que nosotros le hemos puesto aquí de 32 píxeles, pues ya nos sigue subdividiendo. Pero podemos hacer que en vez de subdividir y colapsar, que es lo que viene por defecto, que solo colapse o que solo subdivida. Entonces, si queremos que la malla podamos añadir efecto, pero que no podamos quitarlo accidentalmente, a lo mejor estamos viendo el modelo desde muy lejos, pues podemos decirle que solo se subdivida. Entonces, nunca va a colapsar. Eso lo que hace es que si los vértices están a una distancia menor que el número de píxeles que hemos establecido, se van a soldar. Vale, pues si solo ponemos aquí la opción de subdividir, no se van a colapsar. No se sueldan. Pero por defecto aquí tenemos subdividir y colapsar. Así que muy importante, cuando trabajamos de esta manera, la distancia a la que estamos del modelo y el número de píxeles que ocupa el modelo en nuestro visor. Bien, eso es con el detalle relativo. Fijaos que aquí tenemos otro tipo de opciones. Por ejemplo, tenemos el detalle constante. Y este ya no tiene aquí un número de píxeles, sino que simplemente tiene un número. Bueno, aquí podemos coger el cuenta gotas y decirle, quiero este nivel de detalle. ¿Qué nos ha puesto aquí? Aquí nos ha puesto 99,81. Bueno, pues ahora, siempre que dibuje en el modelo, independientemente de a qué distancia esté, siempre lo va a dividir a ese nivel de detalle. ¿Vale? Es un nivel de detalle constante. ¿Vale? Eso analiza, pues, qué distancia hay entre estos vértices en los que he pulsado y mantiene siempre esa distancia de vértices. Entonces, con esto sí que podemos controlar, pues, cuanto menos hay, menos detalle. ¿Vale? Más grandes son esos polígonos que se generan. Pero es una manera de controlar realmente, que quiero que haya este nivel de densidad de polígonos, lo podemos controlar de esa manera con el detalle constante. Además, tenemos esta opción que nos permite, esto literalmente es inundar de detalle. ¿Vale? Así que en este ya no son píxeles, en este sí que es un número, en el que cuanto mayor el número, más vértices se van a añadir. Y tenemos también otras opciones, como por ejemplo, el detalle manual. Entonces, esto, pues, va a funcionar un poco similar al constante, pero sí que va a depender un poco de, a ver, aquí no me está, no me lo está haciendo. Vamos a hacerlo así mayor. Este, vale, este, aquí me he equivocado, este parece que lo que hace es que no añade nada, a no ser que nosotros lo hagamos manualmente. ¿Vale? Entonces, por eso, este no está añadiendo nada. Tenemos la opción del pincel, es decir, que esto dependa del tamaño del pincel. Entonces, aquí establecemos un porcentaje y dependiendo de cómo sea el pincel, pues, va a añadir más o menos. ¿Vale? ¿Vale? ¿Veis qué? Si el pincel es más pequeño, pues, añade polígonos más pequeños. Si el pincel es más grande, añade polígonos más grandes. Fijaos que esto también depende del punto de vista. ¿Vale? Aquí veis cómo está colapsando todos esos vértices. Hay otra cosa que podemos tener en cuenta para esto, y es que si nos vamos aquí, creo que al pincel, deberíamos tener una opción en alguna parte. Aquí, fijaos, tenemos que el radio del pincel sea dependiente de la vista o dependiente de la escena. Si depende de la vista, da igual que nos acerquemos al modelo o que nos alejemos, el pincel siempre va a tener el mismo tamaño desde nuestro punto de vista. Con lo cual, si estamos lejos del modelo, el pincel va a ser más grande relativamente al modelo. Pero podemos decirle que el pincel, del tamaño del pincel, se determine dependiendo del tamaño de la escena, ¿no? Entonces, fijaos que aquí ahora yo tengo este pincel, pero si hago zoom out, el pincel sigue teniendo un tamaño que relativamente al modelo es el mismo. Entonces, para controlar a veces el nivel de detalle, pues podemos utilizar estas opciones, ¿no? De mantener un nivel constante o un nivel que podamos controlar para que no pase eso de que dependa solamente de la vista y según lo lejos que estemos del modelo, pues va a dividir más o menos, ¿no? Entonces, si necesitamos controlar eso, pues podemos hacerlo de esta manera, ¿no? Pues con esto hemos visto un poco cómo funcionan la topología dinámica y multires, las diferencias que hay entre ambos. Ahora, vamos a ver otra manera. Hemos visto también el remesh, de cómo nos permite mezclar varios objetos, varias primitivas y unirlos en una sola pieza para luego poder esculpirla. Pero vamos a ver otra manera en la que podríamos empezar a generar un personaje. Y es utilizando el modificador skin. ¿Lo conocéis? Sí. Sí, nos lo explicaron un poco el año pasado. Yo sé si lo que utilicé el año pasado. Vale, perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, pues entonces os va a sonar, pero lo voy a explicar muy rápidamente. Entonces, aquí vamos a empezar por crear, pues mira, vámonos al modo layout. Y aquí vamos a crear, fijaos que aquí tengo esta opción de crear un vértice único, añadir solo un vértice. Y entonces me crea un vértice, entra en modo edición y esto además tenemos otra opción. Vamos a ir aquí, singlevert y vamos a utilizar este de aquí. Podemos crear solamente el origen del objeto sin ningún vértice dentro. Podemos crear un vértice en el origen del objeto con un reflejo ya asignado y este que tenga solamente lo que es el objeto, un objeto vacío con el reflejo pero sin vértices. Entonces, dependiendo de la opción que queramos, nos puede interesar uno u otro. Voy a utilizar este y aquí tenemos un vértice que fijaos que está ya reflejado. Tiene aquí un modificador mirror. Esto, si no tenéis esta opción, es un add-on que tenéis que activar. Viene incluido en Blender. Nos vamos a las preferencias de usuario y en los add-ons creo que es el de extra objects. Este de aquí. Lo activáis y entonces cuando pulsáis mayúsculas A os aparecerá este tipo de objetos. Entonces, de esta manera nos evitamos el tener que crear un cubo o un plano y luego soldar los vértices o borrarlos, sino que ya se nos genera ahí el vértice. Bueno, pues lo que podemos hacer con este modificador es lo siguiente. Vamos a generar por aquí, pues así, varios... Vamos a activar el clipping. Aquí está ocurriendo... Que no me deja mover este vértice hacia un lado porque tenemos aquí el clipping activado. Así que lo vamos a mover ahora. Y esto, pues van a ser los brazos. Esto va a ser la cabeza, por ejemplo. Y luego lo retocaremos un poquito. Y aquí vamos a tener, pues, las piernas. Bueno, un pequeño truco aquí. Cuando tenemos un vértice y una arista, podemos pulsar Alt-D. Esta es la herramienta Extend Vértices. Y fijaos lo que hace. Pulsamos Alt-D. Es muy importante que tengamos el cursor del lado del que queremos que se genere el nuevo vértice. Entonces nos colocamos en este lado del vértice. Pulsamos Alt-D. Y fijaos que se genera otro vértice en el mismo sitio, pero partiendo la arista sobre la que teníamos el cursor. Entonces, muy fácilmente ahora podemos ir sacando aquí nuevos vértices. Vale, aquí tendríamos las rodillas, esto, los pies... Vale, esto, así muy... Lo voy a mantener muy básico. Vale. Aquí podemos hacer lo mismo para sacar, pues, codos, por ejemplo. Bueno, vamos a ver en qué resulta esto cuando utilizamos el modificador Skin. Vale, esto es bastante grande, como podemos ver. Entonces vamos a asegurarnos de que el detalle está aplicado. Vamos a... O sea, que la escala está aplicada. Vamos al modo objeto, pulsamos Control-A, aplicamos la escala. Perfecto. Entonces ahora tendríamos que modificar el tamaño, ¿vale? De estos vértices. Entonces vamos a seleccionar todo desde aquí. Y el tamaño lo podemos modificar con Control-A, si no me equivoco. Efectivamente. Control-A, lo vamos escalando. Y veis que esto ya nos está generando una malla que tiene un grosor. Y podemos ir controlando vértice a vértice. Pulsamos Control-A para hacer que sean, pues, más grandes o más pequeños en ese punto. Y así, poco a poco, nos vamos generando, pues, la malla que va a crear nuestro personaje, ¿no? Esto, si conocéis ZetaBruce, pues, es un poco similar a las ZetaEsferas. Ya veis que podemos controlar, pues, los tamaños. Ya veis que podemos sacar, pues, piezas nuevas por ahí, ¿vale? Entonces esto ahora, una vez lo tenemos, lo que tenemos que hacer es simplemente, pues, aplicar estos modificadores. Y sobre esto ya podríamos esculpir. Podríamos meter, por ejemplo, pues, voy a meter, en este caso, una subdivisión para que se suavice en la forma. La aplicamos. Y ahora vamos a esculpir con la topología dinámica. Entonces, activamos la topología dinámica. Vamos a poner aquí el detalle relativo, con un tamaño, pues, algo así, un poquito grande. Vamos a ponerlo en 15, más o menos. Y entonces podríamos empezar a esculpir por aquí y ir definiendo las formas de este muñeco. Aquí no tenemos simetría. La simetría la podemos activar aquí arriba. Si vamos a activar la simetría en X. Y aquí, pues, podríamos empezar a definir la forma de este personaje. Vamos a aumentar un poco esto. De momento, lo que suelo, o sea, lo que recomiendo es que al principio tengamos una geometría suficientemente grande y luego la vayamos aumentando a medida que avanzamos en la creación del modelo. Para que al principio tengamos una geometría que sea simplemente para definir como las formas generales. Entonces aquí, pues, podríamos ir definiendo los hombros. Vale, un poco la forma de los músculos. Vamos retocando todo esto por aquí. La forma de este personaje me la acabo de sacar ahora de la manga. Pero bueno, esto aquí, lo ideal sería que tuvierais una idea en la cabeza de qué es lo que queréis representar. Y entonces, pues, ir creándolo. Aquí, por ejemplo, cuando tenemos estas zonas así que son un poco cilíndricas, podemos utilizar esta herramienta. ¿Sí? Una pregunta. Sí. Para hacerlo más pequeño en plan, cuando has aplicado el modificador de skin, hacer más pequeño las partes, como habías hecho que era. Perdón, seleccionando los vértices y pulsando Control-A. Vale. Vale. Bien, otra cosa que tenemos aquí, una ventaja que esto, ojo, porque solo aplica, ya veis que aquí en la escultura hay un montonazo de herramientas. Vamos a utilizar esta herramienta de aquí. Muy importante. Snake Hook. No esta. Esta, sí que, esta es una de las pocas herramientas de escultura que no va a generar geometría cuando estemos utilizando la topología dinámica. Vale. Sino que esta simplemente va a mover los vértices. Pero tenemos este de aquí, que es el Snake Hook. Y el Snake Hook es muy interesante porque este sí que va a arrastrar la geometría, pero al mismo tiempo también va a ir generando geometría nueva. Entonces, fijaos, por ejemplo, queremos que este personaje vaya a tener cuernos. Bueno, pues hacemos esto desde aquí. Ahora mismo tengo muy poquito detalle, pero vamos a poner esto. Podéis silenciaros, si no estáis hablando podéis silenciaros, porque estoy escuchando ahí clics y me están distrayendo un poquito. Entonces ya veis que con esto podemos ir sacando geometría. Vamos a darle aquí, ah, jolín, este es el remex de topo. Bajamos aquí el número de geometría. Entonces ahora sí que veréis que vamos sacando aquí y controlando estas formas, ¿no? Suavizamos con mayúsculas y pues podemos sacar esas formas. Entonces, esto no lo podríamos hacer con multirres. Esto lo podemos hacer solamente aquí con topología dinámica. O sea, que de una simple esfera podríamos sacar un personaje completo. Vale, ir sacando las formas necesarias. Digamos que aquí tiene así, pues unos cuernos aquí en los hombros, ¿no? Si esto fuera, pues yo que sé, un demonio del Doom. Bueno, pues podríamos ir sacando esto. Vale, entonces con esta herramienta es muy útil para, pues eso, ir experimentando con distintas formas hasta que llegamos a donde nos interesa. Una vez llegamos a donde nos interesa, ahí podríamos utilizar ya, pasar a crear lo que es el modelo final y para eso utilizaríamos técnicas de retopología. Las técnicas de retopología básicamente se centran en lo siguiente. Vamos a ir aquí al modo objeto y vamos a crear, aquí en este modo, por ejemplo, esto de aquí. Vamos a pulsar botón derecho y Shade Smooth para que se suavicen las formas. Vamos a pulsar mayúsculas A y vamos a utilizar aquí un plano. Perdón, en vez de un plano podemos utilizar esto que os enseñé antes del single bird. Añadimos aquí origen, solamente el origen y con un mirror, ¿vale? Entonces esto nos ha creado un objeto. Fijaos que ya aparece aquí el simetría vacía, ¿vale? En el outliner. Entonces se me genera un objeto. No hay nada dentro del objeto, pero este objeto ya tiene un mirror y ya me entra directamente en modo edición. Bueno, pues voy a activar aquí el snap, el snap a las caras y aquí dentro de las caras vamos a activar esta opción de Project Individual Elements. Ahora os enseñaré qué es lo que es esto y aquí vamos a activar en Rotar y Escalar. Entonces ahora podríamos ir por encima de esto generando con control y clic derecho la geometría. Y ahora os enseñaré varias herramientas que podríamos utilizar para esto. Lo primero, vamos a controlar la visualización. Esto es un poco incómodo porque estamos viendo por encima lo que es el objeto que debería estar detrás. Entonces vamos a seleccionar aquí para el objeto que tenemos seleccionado, en las opciones de objeto, nos vamos aquí a las opciones de visualización en el visor, Viewport Display, y vamos a utilizar aquí Infront. Esto va a hacer que este objeto, independientemente de que esté por detrás, siempre se vaya a ver por encima. Entonces esto nos va a ayudar un poquillo. Y aquí vamos a poner un color. Tendríamos que estar aquí, si no me equivoco, tendríamos que decidir que aquí se me muestre el color del objeto. Vamos aquí, objeto, ahí está. Y vamos a probar una cosa, esto no recuerdo si iba a funcionar, pero ahí lo tenemos. Vamos a cambiar, dentro de este color, cambiamos el alfa. Y veis que al cambiar el alfa, estamos haciendo que esta malla sea semitransparente. O sea que estamos viendo, aunque estamos viendo aquí la retopología, y voy extruyendo, estamos viendo por debajo la forma de la malla original. Lo cual nos permitiría ir creando esto por aquí. Y ahora os voy a mostrar varios pequeños trucos para hacer la retopología. Y luego pasamos ya a hacer el personaje final. Esto es solamente un garabato que hemos hecho para mostrar las herramientas, no es el personaje que vamos a hacer. Vale, entonces, aquí, en el mirror vamos a activar el clipping. Esto hace que cuando lleguemos aquí al punto de reflexión, el punto central de la reflexión, los vértices se queden ahí pegados. Bien, otras técnicas. Podemos hacer control, seleccionando un vértice y pulsando control y clic derecho, podemos ir dibujando. Esto lo vamos a pegar aquí, y esto lo vamos a pegar así por aquí. Vale. Un add-on que os recomiendo tener aquí activado, y esto, hay add-ons específicos para hacer retopología, pero aquí os voy a enseñar solamente uno que viene aquí dentro de Blender incluido, que es el add-on F2. Este, os recomiendo que lo activéis, y que os aseguréis de que está activada esta opción de Auto Grab. Bien. ¿Qué hace el add-on F2? Bueno, pues nos permite hacer cosas como esta. Vamos a seleccionar esto, así, así, así. Podemos seleccionar, por ejemplo, esta arista, y como hay aristas que salen de los dos lados de esa arista, podemos pulsar F. Ahí va. F, 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 y se va rellenando. ¿Vale? Podríamos hacerlo con los vértices. Seleccionamos dos vértices que tengan, sean esquinas, y que tengan geometría que fluya hacia adelante. Entonces, F nos genera la siguiente arista y rellena. F otra vez nos rellena esta arista. O sea, esto básicamente lo que hace es añadir unas funcionalidades a la tecla F. La F normalmente nos permite seleccionar varios vértices, y al pulsar F nos los rellena con una cara. Bueno, pues esto es lo mismo, pero, por ejemplo, nos evita el tener que seleccionar los dos siguientes vértices, porque estos de aquí ya saben que los siguientes van a ser esos dos, y se van rellenando. Entonces, ya veis que vamos aporreando la tecla F, y enseguida esto se rellena, ¿no? La otra opción es esta. Seleccionando una esquina, podemos pulsar F, y nos genera automáticamente el cuadrado que correspondería en esta esquina. Nos genera el vértice de la esquina opuesta y lo rellena. Pero además, si tenemos activada esa opción que os decía de Autograb, cuando pulsamos F, veis que el nuevo vértice ya queda seleccionado y está ya en modo movimiento, con lo que lo podemos adaptar aquí y muy rápidamente ir generando nueva geometría. Entonces ya veis que, utilizando estas dos herramientas, pues enseguida podemos ir generando aquí toda esta geometría. Esto, ¿veis lo que ha pasado aquí? He pulsado F y se me genera la geometría por aquí. Porque es importante el... cómo está orientado nuestro cursor, dónde está nuestro cursor. En este caso, por ejemplo, aquí abajo no nos va a hacer nada porque aquí realmente no hay una esquina. La única esquina que hay aquí es hacia arriba. Si tuviéramos aquí un nuevo vértice, entonces sí que tendríamos una esquina, y es importante que tengamos el cursor orientado en la dirección en la que queremos que nos genere la nueva geometría. Entonces ahora sí. Vale, y en base a esto ya veis que muy rápidamente vamos generando geometría y lo podemos mezclar esto con las técnicas normales de modelado. Pulsando E, por ejemplo, para extruir. Vale, aquí vamos uniendo esto. Podríamos aquí, pues, soldarlas con M. Vale, y esto ya, pues, nada. El addon F2 es como una herramienta más de modelado. No hay ninguna diferencia, no hay que hacer nada especial. Y con esto, pues, iríamos creando la forma de nuestro personaje. Vale, con la topología correcta. Ya veis que esto, al utilizar las opciones de visualización... Vale, voy a repetir esto porque siempre quedan dudas al final. Aquí, en las opciones de shading, elegiríamos que se muestre el color del objeto. Aquí, en la opción de color, que se muestre el color del objeto. Y en el color del objeto, vamos aquí, seleccionamos el color. Podríamos coger el color que más nos guste. Yo sugiero siempre utilizar un color que sea diferente del de la malla original para poder diferenciarlas fácilmente y saber dónde tenemos geometría y dónde no. Y en las opciones del color, elegir que el alfa sea transparente. De esta manera podemos ver a través de esta malla y también activar esta opción de Infront para que siempre se vea por encima. Si no, estaríamos viendo esto y sería muy incómodo trabajar. ¿Vale? Bueno, otra cosa para la retopología. La retopología, hemos visto que son aquí las herramientas de Snap. Las herramientas de Snap, veis que antes, cuando configuraba aquí las caras, activaba esta opción de proyectar elementos individuales y activaba estas opciones de aquí. Bueno, esto significa que este Snap, esta adaptación, esto es que cuando activamos estas herramientas, la malla se va a adaptar a otras mallas. Bueno, pues aquí podemos hacer que este Snap afecte cuando movemos, rotamos y escalamos. Estos son las transformaciones. Dentro del 3D tenemos dos tipos de operaciones, principalmente, que son las transformaciones y las ediciones. Las ediciones modifican las formas, cambian el número de vértices y mueven los vértices dentro de una malla. Las transformaciones son mover, rotar y escalar. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, para que os hagáis una idea, cuando estamos modelando, si movemos un vértice, es una transformación. Si rotamos dos vértices, es una transformación. Pero si hacemos una extrusión, eso es una edición, porque estamos cambiando la forma del modelo y estamos generando nueva malla. ¿Vale? Entonces, sabiendo esto, sabemos que el Snap solamente va a afectar cuando movemos, rotamos y escalamos, no cuando utilicemos herramientas de modelado. Ahora veremos un ejemplo. La razón de que he activado aquí esta opción de proyectar elementos individuales es que si esta opción está apagada, cuando hacemos una selección, por ejemplo, así, de varios vértices, al moverlos, se van a proyectar todos como si fuera un grupo y se van a adaptar a la posición. ¿Veis cómo se han ido de la forma? Se van a adaptar a la posición de, por ejemplo, ahí tenemos, nos marca con un punto donde se está adaptando, pues ahí se va a quedar adaptado todo esto como si fuera un grupo. Cuando tenemos activada la opción de proyectar elementos individuales, cada uno de los vértices, aunque tengamos seleccionados 20.000, cada uno de ellos se va a ir proyectando independientemente. ¿Veis que ahora cuando nos movemos estos siguen adaptándose a la superficie de la malla? Uno a uno. Por eso es importante esa opción. Ahora mismo he movido estos dos, en vez de proyectarse como grupo, cada uno se proyecta individualmente. Esta proyección depende del punto de vista de la cámara, o sea que no es el mismo resultado si estamos viendo desde aquí que si estamos viendo desde aquí. Esto es muy importante porque fijaos que desde aquí fijaos dónde se nos quedan. Este no se ha ido aquí porque este tenemos el clipping activado y se queda pegado aquí al centro de la reflexión del mirror. Si no, también se hubiera movido. Vale. Entonces, esto es importante. Pues vamos a ver qué ocurre si yo por ejemplo hago esto. Voy a traerme esto así hasta aquí. Y veis que aquí hay una recta que no se adapta a la forma. Y yo digo, bueno, pues voy a hacer que aquí haya más geometría para que se adapte a esa forma. Con Control-R la herramienta del Loop Cut en Slide le meto esto, botón derecho y vemos que no se ha adaptado. Esto sigue, si lo vemos de lado, sigue siendo completamente recto porque la herramienta de Control-R no es una transformación, es una edición. Estamos generando malla nueva y esto no se ve afectado por el Snap. Lo que tendríamos que hacer para que esto se adaptara al modelo sería pulsar G y clic. Veis que ahora al pulsar G estamos moviendo, eso sí es una transformación y entonces esto ahora ya se ha adaptado a esa forma. Pero tenemos otra manera en la que podemos hacer que esto se adapte al vuelo, que aunque no es ideal y realmente la posición de los vértices sigue siendo la original, pero estamos haciendo que se proyecte sobre otra malla. Vamos a verla. Nos vamos a los modificadores y aquí vamos a hacer un modificador, este de aquí, el que algunos lo llaman el innombrable, Shrink Wrap. Y este modificador lo que hace es hacer que una malla se adapte a otra. Entonces aquí tenemos configurado por defecto el punto de la superficie más cercano y aquí tenemos que seleccionar el objeto al que queremos que esta geometría se pegue. Entonces vamos a seleccionar el objeto original, el que está esculpido. Bueno, pues ahora fijaos que esta malla que era recta ya se ha adaptado. Si entramos al modo de edición fijaos que sigue recta. Es decir, esto es un modificador que funciona sobre, pues estamos creando la malla, pues sobre el resultado de esa malla automáticamente lo va a adaptar. Entonces fijaos que si yo ahora saco esto así por aquí, automáticamente en este caso sí se estarían adaptando, pero si yo cojo estos, fijaos que aquí la geometría real es completamente plana, pero si salgo al modo de edición se nos hace ya, a ver, está apagado esto ahora. Ahí se nos está adaptando a la circunferencia. Aquí podéis ver la diferencia. Vamos a desactivarlo en el modo de edición. Así y así. Ahí veis como se adapta la forma. Una cosa que podemos hacer es activar esto en el modo de edición también y entonces estaríamos viendo el resultado final mientras modelamos. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, pues imaginaos, vamos a sacar esto así hasta aquí y le metemos varios cortes. Fijaos como al hacer los cortes la malla automáticamente se va a proyectar sobre la superficie. Pero en realidad no está proyectada sobre la superficie. Eso es lo que está haciendo el modificador. Si lo desactivamos, esta es la malla original. Pero es una manera que tenemos de que las herramientas de modelado también afecten a esto. Entonces, pues nada, ahí seguiríamos con este proceso de retopología hasta que estemos contentos. ¿Esto os ha quedado claro? ¿Tenéis alguna pregunta sobre todo esto? Si no tenéis, pasamos a ponernos a modelar el personajillo. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues vamos a modelar el personaje. Lo voy a mantener muy simple para que nos dé tiempo a ver las técnicas que os mostraba, o sea, que os quiero mostrar de hacer las UVs y utilizar un Atlas de color para configurar los colores y los materiales de una manera muy sencilla y luego rápidamente vamos a intentar añadirle un rig que nos permita posarlo. ¿Vale? Entonces, vamos a crear por aquí lo mismo que antes, un single vert y vamos a ponerle y vamos a ponerle pues este de aquí. ¿Vale? Bueno, y vamos a empezar a modelar pues esto así, activamos el clipping y vamos a empezar a modelar. Me voy a poner desde el punto de vista lateral pulsando 3 en el panel numérico y vamos a ir modelando las piernas o bueno, lo que es la parte frontal del torso. Y esto en realidad yo creo que podríamos empezar utilizando un cubo. Vamos a dividir el cubo por la mitad con control R borramos uno de los lados y ya tenemos el mirror hecho con el clipping y demás entonces esto pues es perfecto y desde aquí ahora pues vamos a ir moviendo estos vértices para generar lo que es el torso. Entonces este va a ser la parte superior del torso. Aquí vamos a tener pues el pecho aquí la barriguilla. Vale, y esto me lo estoy inventando al vuelo lo que me interesa aquí es mostraros el procedimiento no tanto una forma concreta o un personaje súper chulo. Entonces pues a ver qué nos sale. Tenemos esto por aquí hago un bebel para suavizar esta forma un poquito y esto nos va a servir como base para crear el torso. Aquí voy a añadir un par de cortes y esto lo voy a sacar hacia un lado y con esto vamos a definir ahora uy va vale, teníamos activado el snap se me quedó antes pues desde aquí vamos a sacar esto ahora hacia un lado y desde la vista frontal pues podemos adaptar esto voy a utilizar la edición proporcional activando esta opción de aquí y ahora al mover podemos con la rueda del ratón controlar qué partes del modelo vamos a modificar con esto vamos a tener algo así vale, y con esto pues podemos ir creando nuestro la forma que nos interesa vale, estos tres de aquí abajo los voy a borrar ahí vamos a crear ahora las piernas y aquí arriba también voy a borrar estos tres ahí vamos a sacar luego el cuello aquí para deslizar un vértice por las aristas que están colindantes podemos pulsar dos veces G pulsamos G dos veces y veis que nos permite deslizar ese vértice a lo largo de la arista y además un pequeño truco aquí es que si queremos mantener la orientación de esta arista pero la arista se acaba aquí y quiero seguir más allá podemos moverlo a lo largo de esta arista veis que tiene una línea amarilla que representa esa arista y si pulsamos Alt mientras estamos haciendo esto esa arista se hace infinita y podemos llevarlo por ahí eso es súper útil para a veces pues hacer cambios en el modelo sin modificar la orientación de las aristas vale, entonces vamos ajustando esto un poquito pulsamos O para desactivar la edición proporcional y aquí voy a unir estos dos aquí creamos una nueva geometría aquí voy a meter uno o un par de cortes y ahora aquí pues podemos rellenar esto esto al trabajar en low poly nos da igual que hayan triángulos esto cuando trabajamos con subdivisiones no es tanto así pero con low poly no es necesario que haya que sean todo cuadrados bueno pues aquí podríamos ahora empezar a trabajar los brazos entonces voy a intentar hacer que de aquí vamos a poner un inset pulsamos el botón derecho Loop Tools círculo orientamos esto un poquito mejor lo sacamos así hacia afuera y de aquí sacaríamos el brazo vale, y aquí realmente podemos sacar esto eliminar estas aristas las he eliminado con control X y a propósito el Loop Tools el Addon Loop Tools tenéis que tenerlo activado para hacer esto vale para activarlo podríamos ir a edición preferencias herramientas igual que antes vamos a los Addons y activamos aquí Loop Tools eso es lo que sale cuando seleccionáis una serie de polígonos botón derecho Loop Tools y aquí tenéis una serie de herramientas una de ellas nos convierte esa geometría en una forma circular vale entonces de aquí es de donde voy a sacar ahora los brazos vale aquí abajo pues vamos a hacer algo similar a lo que hice arriba con la cabeza vamos a coger esto así vamos a dividir aquí esto lo vamos a bajar y con esto digamos que hacemos lo que yo lo suelo explicar así hacemos como unos gallumbos lo sacamos así así por aquí esto así por aquí y ahora estos huecos que nos quedan aquí es de donde van a salir las piernas entonces vamos a seleccionar todo esto y vamos a incluso aquí podríamos rellenar un poquito esto sacamos este así hacia abajo rellenamos este aquí este aquí y de aquí es de donde va a salir la pierna así hacia abajo y luego ya controlaremos un poquito mejor las formas aquí lo que me interesa ahora es crear lo que es la la forma general ya es que este es un método un poco más tradicional si preferís utilizar la escultura pues ya sabéis esto de hecho es totalmente compatible con escultura o sea podríamos coger esta malla y tratar de esculpirla un poco para modificar las formas pero bueno yo aquí de momento me gusta modelar esto así vale bueno esta forma de aquí pues veréis vamos aquí a loop tools círculo ya tenemos ahí un círculo lo orientamos y esto me lo voy a traer hasta donde estarían los pies voy a levantarlo todo para que los pies estén ahí en el suelo hasta aquí aproximadamente y desde la vista frontal y desde la vista frontal vamos a aplanar esto escalamos en z a cero vale escribo cero en el teclado para escalar esto a z y aquí tendríamos esto voy a seleccionar estos tres de aquí atrás lo bajamos hasta ahí hasta que está en el suelo seleccionamos ahora todo esto bueno veis que no estoy diciéndoos todas las teclas que pulso imagino que las bases ya las tenéis para seleccionar vértices polígonos y demás esto lo tenéis claro si no si hay alguna cosa que se os escape paradme interrumpidme no hay ningún problema vale esto ahí es que ahí estamos empezando a generar pues aquí tendríamos las rodillas aquí está pues como el inflado este de los gemelos aquí tendríamos los cuádriceps vale esto ya depende de lo que queramos meterle al personaje y cuánto detalle queramos ponerle vale y ahora aquí vamos a hacer que estos dos salgan hacia adelante y vamos a alinear estos dos de aquí escalamos en y a z esto nos nos aplana esa forma esto lo echamos así un poquito hacia atrás y esto ahora esto es lo que va a definir la silueta del pie así que nos ponemos de lado y vamos a pulsar control y clic derecho vale y vamos con esto creando la geometría del pie ese z a cero para que se aplane esta superficie movemos así en z y ahora vamos modificando esto esto nos va a dar la forma del pie vale ahí lo tenemos y ahora podríamos ir sacando esto hacia adelante entonces estos dos de aquí los echamos un poquito hacia afuera echamos hacia adelante o podríamos incluso unir estos dos de aquí unir estos dos de ese lado y ahora dividirlos seleccionamos estas dos aristas y aquí tenemos dos divisiones bueno pues botón derecho subdividir y le damos aquí dos cortes y ahora si nos vamos a los vértices ahí tenemos esos dos cortes que nos permitirían hacer esto con el addon f2 recordad ahí tenemos pues la forma básica de nuestros pies y ahora podríamos ajustar estos vértices hasta que nos guste la forma o como ya os decía podríamos entrar al modo escultura y modificar esto con con las opciones de escultura y le voy a meter otro corte más y así podemos ajustar un poquito más esta forma por aquí esto ya depende un poco de cuánto detalle queráis meterle al personaje ¿no? vale una vez lo tenemos pues por aquí podríamos hacer un relleno de toda esta forma así que voy a seleccionar este borde F aquí tenemos un engón así que vamos a ir tratando de unir todos estos pulsamos J esto es muy importante cuando seleccionéis dos vértices que tienen geometría ya que está unida entre ellos no pulséis F a simple vista parece lo mismo pero la F lo que está creando es una arista nueva por encima de esta cara fijaos que esta cara no se ha dividido la arista esta está por encima lo que tenemos que hacer es pulsar J la J une esos vértices cortando realmente la cara fijaos que ahora esta cara sí se ha separado entonces eso es muy importante porque hay muchos problemas con esto siempre vale aquí vamos con esto así y aquí pues nos vamos a quedar tenemos un un vértice extra aquí o sea que aquí nos va a quedar sí o sí un triángulo en alguna parte así que pues vamos a hacerlo aquí vale tenemos esto te digo que al estar trabajando en low poly no nos preocupa demasiado que haya algún que otro triángulo y con eso veis que ya más o menos tenemos las piernas y los zapatos vamos a poner ahora sí yo tengo un problema que se me han creado como dobles caras no sé qué he hecho creo que porque no he escarado sin querer y se me había creado como sabes como dos líneas que no debería estar ahí en el medio del modelo vale pues tienes que o sea lo que te recomiendo en ese caso es pulsar Z irte al modo wireframe y buscar dónde está esa cara buscar el puntito que representa una de esas caras seleccionarla y borrarla pues nada aquí entonces ahora tenemos aquí estos polígonos estos serían para lo que son los brazos bueno pues aquí lo voy a hacer muy rápido para luego poder pasar a las siguientes fases entonces aquí yo lo que suelo hacer con los brazos y con las piernas habéis visto que con las piernas ya lo hice antes pero lo que suelo hacer con los brazos y las piernas es desde el hombro sacar esto hasta lo que sería la muñeca vale podríamos ponerlo así en pose de T escala un poquito vale para tener digamos que tenemos la posición del hombro la posición de la muñeca y una vez tengo estas dos cosas lo que puedo hacer es marcar una división y aquí ya tengo el codo entonces aquí muevo un poquito hacia atrás y ahí tengo el codo y luego voy dividiendo pues algunas veces por aquí para ir sacando pues cosas como pues el bíceps por aquí aquí pues el que esto se infle un poco aquí para marcar el antebrazo vale entonces me resulta más fácil hacerlo así que ir uno a uno sin saber exactamente cómo cómo es cada una de estas de estas aristas relativamente con el resto del brazo entonces pues por eso prefiero primero sacar del hombro a la muñeca y luego poco a poco ir añadiendo detalles aquí podríamos meter ahora pues algún detalle para la zona del hombro vale algo así aquí podríamos meter pues mira aquí por ejemplo no nos interesa meter todo este detalle porque esto al final recordemos que es low poly recordad que cuando seleccionamos un loop podéis seleccionar loops con alt click vale esto selecciona todo el camino de aristas que sigue la que tenemos seleccionada y podemos eliminar un loop pulsando control x o una arista control x o un vértice vale esto elimina ese elemento sin eliminar todo lo que está alrededor vale entonces aquí por ejemplo en vez de añadir todo este loop por aquí aquí lo que me interesa es un poco de geometría aquí arriba para definir un poco mejor el hombro bueno pues lo que podemos hacer es utilizar el cuchillo pulsando la tecla K y crear un poco de geometría extra por aquí pero que no pase a la parte inferior del brazo de esta manera tenemos pues más definición aquí aquí abajo al final no necesitamos tanta definición pero aquí arriba si necesitamos una poquita más para el hombro entonces nada eso ya sería pues eso cuestión de definirlo lo cuanto queráis bueno y ahora de aquí podemos sacar la mano entonces vamos a sacar esto así hacia adelante y la mano la voy a hacer muy muy sencilla vamos a escalar esto así en i y esto vamos a modificar un poco la posición de estos vértices para que se adapten un poquito mejor y vamos a traer esto así por ejemplo esto lo vamos a soldar así que seleccionamos este luego este M at last eso es para que se suelde en la posición del último aquí lo mismo y aquí podríamos hacer lo mismo M at last entonces aquí vamos a sacar el pulgar por ejemplo esto hay muchas formas de hacerlo aquí lo estoy haciendo muy así a lo bruto pero bueno para la demostración así para hacerlo muy low poly nos puede servir y luego aquí vamos a desplazar estos dos así este un poquito así también hacia aquí y aquí vamos a sacar esto es muy típico en videojuegos así o en modelos low poly el índice y luego todos los demás dedos es decir que todos los demás dedos son como un grupo como si tuviera una especie de manopla el personaje no siempre necesitamos definir todos los dedos entonces pues ahí lo tenemos y esto ahora podríamos añadir un par de cortes por aquí para darle un poco de vidilla ¿no? así así por aquí entonces veis que más o menos tenemos una forma similar a una mano pero muy con muy poca geometría y esto ya es cuestión un poco también de paciencia luego el ir adaptando todos estos vértices para que estén cada uno en la posición que queremos ¿no? estos brazos me parece que son bastante largos entonces vamos a seleccionar todo esto y podríamos adaptarlos un poquito y también para esto podemos utilizar la edición proporcional para modificar todos los los brazos a la vez o sea los brazos los vértices que están aquí alrededor podemos hacer esto un poquito más pequeño ¿vale? y ahí quizás esto sería un poco más razonable hay que hacer un poco de ejercicio vale bueno ahora desde aquí podríamos crear lo que es la cabeza esto lo voy a mantener muy sencillo aquí vamos a hacer un inset pulsando la tecla I y fijaos que aquí esto no me sirve para el cuello me está creando dos cuellos bueno lo que vamos a hacer es pulsar I pero a continuación pulsamos B el B de Boundary nos respeta los bordes del objeto entonces en este caso no se hace el inset en este lado donde tenemos un borde ¿no? entonces esto ahora de aquí podemos sacar ya el cuello vamos a hacer esto un poquito más pequeño y vamos a sacar esto así hacia arriba vale entonces ahora desde aquí sería cuestión ya de ir ajustando todo esto y vamos a hacer que aquí la cara va a ser una cara muy low poly así que la vamos a hacer muy muy sencilla podríamos tener algo así o sea que aquí en este tipo de personajes si quisiéramos ponerle ojos por ejemplo serían serían prácticamente dibujados vale no estaríamos definiendo ahí todas las las pestañas y los párpados y todo eso ¿no? vamos a modificar un poquito así esta forma que esté un poco más decente vale esto ya digo que es muy exagerado pero bueno para el ejemplo creo que nos puede servir una cosa que podemos hacer aquí es definir pues un poquito la nariz entonces para definir la nariz vamos a hacer algo así cuando utilizamos el cuchillo pulsamos la tecla K para utilizar el cuchillo y con la tecla E podemos empezar un corte nuevo sin aplicar el corte que hemos hecho hasta ahora entonces aquí vamos a hacer por ejemplo un corte así por aquí vamos a hacer otro corte así por aquí esto así por aquí y este lo vamos a unir con este esto que parece tan raro veréis para qué nos sirve ahora y es que podemos sacar la nariz hacia afuera y aquí hacer pues una especie de cejas que podemos unir con este punto de aquí entonces pues ahí tenemos un que aunque no tengamos una cara definida pues sí nos permite de alguna manera indicar más o menos la forma de de la cara del personaje y que tenga ahí pues alguna pequeña sombrita podríamos hacer también más cosas por aquí para marcar lo que es la boca y esto esto pues modificar las proporciones según nos interese pero bueno veis por dónde van los tiros no está enfadado vamos a ponerlo un poco más alegre vale pues aquí tenemos nuestro personaje low poly esto luego además también me guardaré el archivo me lo voy a guardar ya de hecho para que no haya ningún problema y luego os lo subiré para que lo tengáis de referencia si lo queréis utilizar vale muy bien bueno pues ahora que tenemos el modelo os voy a dar a elegir qué queréis hacer antes materiales y texturas o rig que os interesa más materiales y texturas vale materiales y texturas sí 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 materiales y texturas sí sí vale bueno pues lo primero que tenemos que hacer en un caso como este sería crear las uves todos sabéis lo que son las uves sí 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 bueno pues en este caso vamos a hacer la textura antes de las uves y veréis por qué y es que la técnica que vamos a utilizar no vamos a pintar texturas como tal sino que lo que vamos a hacer son lo que se llaman unos atlas de color ¿conocéis este término? ¿no? ¿no? no 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 vale bueno pues aquí vamos a crear una escena nueva sabéis que dentro de Blender podemos tener en un mismo archivo varias escenas vamos a crear una escena nueva y aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a crear pues vamos a ver una cámara esto lo podríamos hacer en cualquier programa de edición de imágenes lo que pasa es que a mí me gusta siempre mostrar cómo hasta en Blender se pueden hacer estas cosas vamos a crear aquí una cámara esta cámara está completamente orientada así desde arriba y aquí vamos a darle a esta escena un tamaño aquí en el output le vamos a poner pues yo que sé muy muy pequeñito 32 por 32 estos van a ser los píxeles que va a tener esta imagen vale esta cámara vamos a hacer que se vea ortográfica que no tenga efecto de perspectiva y pulsamos 0 para visualizar la escena desde la posición de la cámara bueno aquí vemos que esto nos cubre en este momento 6 por 6 vamos a crear un plano este plano ocupa 2 bueno pues vamos a pulsar N vamos a hacer que este plano aquí en X y en Y solamente tenga un metro de de anchura vale de dimensiones y vamos a hacer vamos a activar el snap en incrementos para que se vaya adaptando aquí y ahora mismo tenemos que hacer que se adapte vamos a ver quizás tendríamos que mover esto vamos a moverlo en X punto 5 y vamos a moverlo en Y punto 5 vale ahora cuando lo movamos en los incrementos veis que encaja con la cuadrícula vale esto quizás no siempre dependiendo de vuestra escena y demás quizás no siempre encaje pero bueno es configurar esto para que más o menos nos coincida y que vamos a hacer ahora vamos a duplicar este plano varias veces vale las que queramos no las voy a utilizar todas simplemente para que lo veáis y lo que voy a utilizar lo que voy a hacer con esto es generar una imagen en la que cada uno de estos cuadrados tenga un color entonces por ejemplo vamos a necesitar aquí vamos a tener esto va a ser el color Atlas este es el nombre de la escena aquí podemos cambiar a la otra escena este va a ser el personaje vale nos vamos de nuevo al color Atlas y aquí en el personaje que vamos a necesitar vamos a necesitar varios colores por ejemplo vamos a necesitar el color de piel bueno pues vamos a crear un material le vamos a llamar a este piel y este material pues le vamos a poner que sea pues así un tono vamos a hacer que esto además tenga también que muestre el color del material y por algún motivo no lo está mostrando este tiene la piel bueno pues no pasa nada vámonos aquí al material material preview vale una previsualización del material y aquí estamos viendo aquí sí el tono que vamos a usar para la piel entonces voy a utilizar pues algo tal que así voy a crear pues yo que sé un tono para el jersey y esto va a ser de color rojo luego voy a crear el tono para los zapatos pues zapatos esto va a ser así un marrón oscuro y para los pantalones le vamos a poner unos tonos pues tal que así vale aquí podríamos poner luego otras cosas vale podríamos crear tonos diferentes para distintas propiedades del material si queremos controlar por ejemplo la rugosidad pues podemos poner aquí rugosidad muy alta rugosidad muy baja y rugosidad nula podríamos hacerlo con mapas en blanco y negro vamos a hacerlo de hecho vamos a ponerle aquí aquí me da igual nombrar estos materiales este lo vamos a mantener así blanco este lo vamos a poner pues así un poco más oscurete este un poco más oscurete todavía y este de aquí lo vamos a poner negro vale muy bien y estos de aquí abajo realmente pues ahora mismo me sobran con esto lo que estamos creando es un atlas de color es decir es un como un mapa que tiene los colores que necesitamos para nuestra escena y luego lo que vamos a hacer es hacer uves muy rápidas que se adapten a la parte de esta textura que tienen el color que nos interesa para cada cosa entonces lo que hacemos ahora con esto es tirar un render pulsamos F12 a ver que pasa y aquí no se ve nada no se ve nada porque todo esto lo tenemos ahora mismo sin ningún tipo de iluminación entonces quizás lo que podemos hacer en vez de eso es renderizar la imagen desde el viewport y veis que esto nos saca una imagen tal que así esto no es ideal podemos por ejemplo apagar todo lo que hay en la escena para que solo nos queden estos colores y esto aquí pues está haciendo uy va desde aquí vamos aquí esto nos está haciendo pues unas interpolaciones entre los distintos colores esto es normal no pasa nada y de hecho tenemos esos colores extras si nos interesa pero aquí realmente las uves las podemos encajar aquí en las zonas de los colores que son planos o podríamos pues si nos interesa o nos da igual podríamos coger esto y decirle que en vez de esto pues que tenga 256 256 por 256 y entonces va a ser un poco más como buscamos vale pues esto ahora lo que podemos hacer es guardarlo vamos a venir por aquí guardar como y me lo voy a guardar en el escritorio no estáis viendo esta ventana pero simplemente lo que estoy haciendo es guardarlo en el escritorio y le voy a llamar a esto color atlas guardar vale y ahora aquí simplemente me voy a la escena del personaje y vamos a crear un nuevo material este va a ser el material del personaje y aquí están además todos los materiales que hemos creado en la otra escena es la ventaja de tener al mismo tiempo las dos escenas en el mismo archivo de Blender y es que podemos acceder a los elementos desde las dos pero bueno aquí lo que me interesa es coger por ejemplo crear este nuevo material y aquí en el color base vamos a pulsar este botón y vamos a añadir aquí una imagen y esta imagen aquí de la lista tenemos que abrir y aquí en abrir vamos a seleccionar la imagen que acabamos de guardar entonces ahí tendríamos el color atlas que veis que aquí no está funcionando como me espero porque necesitamos hacer las UVs así que nos vamos a ir aquí a las UVs aquí vamos a activar la visualización del material y vamos a ir haciendo las UVs de las partes que necesitamos entonces por ejemplo voy a seleccionar así desde aquí estoy pulsando alt click y voy a seleccionar hasta aquí alt click alt click para seleccionar esa parte bueno ahora tenemos aquí un pequeño truco que es irnos aquí al menú de selección y en select loops select loop inner region esto nos va a seleccionar todos los vértices que hay comprendidos entre esas zonas que hemos seleccionado bueno pues lo que voy a hacer con esto es pulsar U para hacer el land wrap para hacer las UVs y me da igual que tenga costuras me da igual como sea esto lo voy a escalar muy pequeñito y lo voy a poner aquí encima del azul de los pantalones luego para el jersey pues voy a seleccionar así desde aquí seleccionamos también aquí la parte que está alrededor del cuello y seleccionamos también la parte aquí donde está la muñeca vale pues hasta aquí vamos a select loop inner region y me selecciona esa zona bueno pues esta zona podríamos hacer las UVs vale pulsando U y unwrap o podemos directamente utilizar lo que tenemos aquí me da igual porque realmente con que solamente coja un pixel me sirve y fijaos que ahora podemos venir por aquí y seleccionar la parte que corresponde al jersey y con esto veis como vamos coloreando poco a poco el modelo esta es la técnica del color atlas se utiliza muchísimo en videojuegos que utilizan este estilo low poly y pues nada es interesante tenerlo en cuenta vale aquí voy a seleccionar este loop de aquí y vamos a de nuevo select select loops loop inner region aquí un pequeño truco es podríais poner esa opción en un atajo por ejemplo venís aquí select loops select loop inner region botón derecho añadir a los favoritos rápidos o podéis asignar un atajo de teclado entonces ahora cuando pulsamos la tecla Q veis que aquí tengo pues varios atajos que yo tengo guardados aquí porque los utilizo a menudo y aquí puedo utilizar el select loop inner region rápidamente esto en el caso de que esta herramienta os seleccione el lado del modelo que no buscáis va a tratar de seleccionar siempre el lado más pequeño del modelo pero podéis venir aquí y decirle que seleccione el otro lado vale bien pues esto voy a seleccionar estas V aquí las voy a hacer para que sean un poquito mejor las cogemos las escalamos y las ponemos aquí en el color de los zapatos o sea ya veis que aquí si luego de repente decimos ostras que necesito otro color para marcar el pelo bueno pues nos vamos a la otra escena creamos un nuevo cuadradito le ponemos el color del pelo lo exportamos otra vez lo recargamos aquí y ya tenemos un cuadradito nuevo en el que podemos utilizar para el color del pelo vale y entonces ahora vamos a utilizar vamos a seleccionar pues todo esto de aquí y vamos a seleccionar todo esto de aquí pulsamos control más en el panel numérico esto nos va a hacer crecer la selección para que se que llegue ahí a la muñeca y al cuello y ahora estas partes voy a pulsar 3 para pasar al modo de selección de caras sabéis que además de poder cambiar desde aquí podéis pulsar 1, 2 y 3 en el panel alfanumérico o sea los números que están encima de las letras para ir saltando entre los distintos tipos de selección y si pulsáis mayúsculas además esto no todo el mundo lo sabe pero si pulsáis mayúsculas vale he pulsado 1 para pasar al modo de selección de vértices pero si pulso mayúsculas 2 ahora puedo seleccionar tanto aristas como vértices y si pulso mayúsculas 3 puedo seleccionar vértices, aristas y caras simultáneamente y si pulsamos otra vez mayúsculas 2 pues ahora quitamos las aristas de la selección vale entonces vámonos a caras vamos a pulsar U Unwrap y todo esto lo escalamos y lo vamos a poner encima del color de la piel muy bien pues ya tenemos aquí nuestro personaje con los colores que necesitamos vale es una técnica de texturizado muy rápida que se utiliza mucho en en modelos en los que vamos a utilizar colores planos donde no necesitamos realmente texturas entonces pues es una una opción interesante vale teniendo esto lo que podemos hacer ahora es el siguiente paso que sería venir aquí crear un mapa de uves nuevos veis que aquí tenemos el mapa de uves le vamos a llamar a este color pero ahora me voy a crear uno nuevo y este le voy a llamar rugosidad por ejemplo vale o como le llama Blender Roughness vale ¿qué significa esto? que yo ahora tengo dos mapas de uves diferentes y puedo hacer que cada que haya unas uves para seleccionar el color y que haya otras uves para seleccionar la rugosidad para la rugosidad utilizaré esta otra línea de colores que tengo aquí en la textura y eso me va a permitir controlar la rugosidad que tienen distintas partes del modelo por ejemplo puedo hacer que los zapatos sean un poquito más brillantes que la piel o que el jersey que la ropa ¿no? entonces vamos a coger en el material vamos a asignar aquí en el color base tenemos esa textura pues en la rugosidad aquí Roughness vamos a seleccionar lo mismo vamos a seleccionar de aquí una textura imagen de textura y de la lista vamos a seleccionar el color Atlas ¿vale? pero aquí fijaos que podemos seleccionar dentro de las opciones del color Atlas tenemos por aquí vamos a ver aquí en el vector podemos seleccionar las UVs pero dentro de aquí deberíamos poder seleccionar unas UVs diferentes vamos a ver UV Map ¿vale? UV Map efectivamente y aquí veis que tenemos el color y la rugosidad bueno pues para rugosidad seleccionamos la rugosidad este es el mapa de UVs que tenemos de la rugosidad y luego en la otra en el color base aquí tenemos aquí nos vamos a UV Map y seleccionamos el mapa de color si alguna cosa de estas os perdéis me avisáis me avisáis ¿vale? entonces ahora nos vamos a la textura nos aseguramos de que tenemos seleccionada aquí las UVs de la rugosidad y entramos al modo edición y fijaos seleccionamos todo y aquí tenemos ahora las distintas partes ¿no? entonces por ejemplo aquí tenemos el pantalón pues el pantalón quiero que sea muy rugoso que no tenga reflexiones ¿no? bueno pues nos venimos por aquí y fijaos como si cambiamos por aquí va cambiando la rugosidad bueno aunque es difícil de ver quizás a lo mejor podemos mostrarlo aquí con algún mapa diferente no se está apreciando demasiado aquí tenemos la rugosidad me voy a asegurar de que esto está realmente siendo utilizado por el material vale aquí en el color base tenemos el color atlas y está utilizando el color y en la rugosidad tenemos el color atlas y estamos utilizando el mapa de rugosidad pues en teoría debería estar funcionando bueno vamos a coger aquí los zapatos y los zapatos los vamos a poner aquí donde la rugosidad es prácticamente nula este el jersey quiero que también sea muy rugoso porque al final es ropa y esto lo vamos a poner así por aquí que sí que tenga algo de brillo y vamos a ver si realmente esto está teniendo algún efecto voy a ponerlo voy a hacerlo suave así quizás podemos verlo un poco mejor y ese es como que no no está no está teniendo efecto bueno pues nada esto no quería entrar en temas de nodos pero vamos a entrar para asegurarme de que aquí se está utilizando lo que quiero vale aquí tenemos el color atlas vale pues esto es lo que está ocurriendo con esa configuración que hemos hecho aquí tenemos el material aquí tenemos el color base que es el color atlas la rugosidad también es el color atlas pero aquí para el color atlas fijaos que estamos utilizando las uves de la rugosidad y para el color estamos utilizando las uves del color aquí tenemos el personaje podemos seleccionar todo y visualizar desde aquí fijaos como si no vamos a los uve maps aquí vamos a ver vamos a cambiar aquí un editor de uves para poder verlo vale aquí vemos las uves de la rugosidad aquí vemos las uves del color o sea en el mismo objeto podemos tener varias uves diferentes rugosidad y color veis como cambian aquí muy bien pues esto tendría que estar funcionando pero me imagino que es posible que aquí tengamos que hacer algún pequeño cambio para que la rugosidad coja esto ah vale vale pues mira esto es una cosa que yo sabía que pasaba pero siempre se me olvida y es un pequeño error que tiene blender que cuando nosotros asignamos imágenes o vectores desde el menú vale desde aquí desde el menú de material y lo asignamos a una propiedad que tiene valores blanco y negro fijaos que aquí cada entrada al material tiene un color el color base es amarillo por ejemplo el amarillo indica que esto acepta un color o una imagen RGB mientras que los grises simplemente aceptan un valor entre el 0 y el 1 vale o sea una escala de grises cuando nosotros conectamos una imagen desde el menú a una propiedad que tiene una escala de grises fijaos que lo que se está conectando es el alfa y el alfa en este caso es siempre el mismo por eso no nos está funcionando lo que tengo que conectar es el color fijaos que ahora ahora sí que cambia la cantidad fijaos como la piel es más brillante que la ropa vale de hecho muy brillante los zapatos pues bueno nos podemos bueno los ha limpiado muy bien pero la piel deberíamos bajarle un poquito esa rugosidad entonces nos vamos aquí a todo esto y seleccionamos creo que esta es la piel vamos a bajar así un poquito veis como cambia ya la rugosidad aquí en el en el visor fijaos como según cambio esto entre uno y otro como cambia la rugosidad bueno pues le vamos a dar aquí un poquito más vale entonces de esta manera ya veis que podemos configurar pues distintas propiedades del material simplemente con cuatro píxeles aquí esto si utilizáis aquí blender nos está haciendo el la interpolación por eso antes al principio al sacar esta imagen entre los distintos colores salían ahí colores intermedios pero hay opciones en las que podemos desactivar al hacer el render pues esa interpolación y entonces que nos salga como si fuera pixel art como si fuera esto pixel a pixel y sacar pues una imagen pues aquí sería de seis por seis y que cada color sea un pixel ¿no? pues podríamos hacerlo pero bueno en este caso tenemos esto así vale los zapatos casi me parece que están demasiado brillantes también así que pues nada no pueden estar tan limpios los vamos a mover hasta aquí fijaos como ya ahí cambia un poquito la rugosidad lo vamos a poner aquí junto a la piel muy bien vale pues nada esto lo voy a guardar vamos aquí al layout guardamos y ya tenemos aquí nuestro personaje bueno una otra cosa que quiero hacer quiero hacer que el personaje sea suave pero que tenga zonas donde hay esquinas cuando tenemos un personaje así fijaos que estas zonas donde hay esquinas muy bestias como aquí en la nariz nos hace aquí unas distorsiones raras la luz bueno pues lo que vamos a hacer es pulsar botón derecho y suavizar esto ya lo he hecho antes para probar la rugosidad pero eso lo tenemos que hacer siempre y ahora nos vamos a ir aquí a las opciones de la malla y en normales vamos a activar la opción de auto smooth pero esto lo vamos a poner a 180 de esta manera el auto smooth aquí es donde determinamos un ángulo en el que todas las todos los ángulos que sean mayores que el que determinamos aquí se conviertan en esquinas bueno pues yo lo que voy a hacer es ponerlo a 180 de esta manera ninguno se convierte automáticamente pero ahora puedo marcarlos individualmente según yo quiera entonces puedo ir seleccionando estas aristas que quiero que sean esquinas y pulsamos control e y marcamos aquí como sharp y veis que ahora esos se marcan ahí como esquinas podemos hacer lo mismo pues por ejemplo aquí alrededor del cuello botón derecho mark sharp y entonces así controlamos como se comportan estas estas aristas en esquinas muy exageradas fijaos por ejemplo aquí este zapato aquí abajo tiene una esquina muy exagerada pero desde abajo nos da la sensación de que es una bola esto bueno pues podemos seleccionar todo este borde y para seleccionar esto por cierto una cosa que funciona muy bien es la selección del camino más corto podemos seleccionar una arista y luego con control click podemos seleccionar unas cuantas más adelante y blender va a tratar de seleccionar siempre el camino más corto entre ambas entonces vamos haciendo click y luego control click control click control click control click entonces para seleccionar así líneas esto es muy útil veis aquí esta reflexión rara que hace esto porque blender al tratar de hacer esto suavizado está haciendo que haya una interpolación entre las direcciones en las que refleja la luz que hace que esto sea las reflexiones como las de una bola aunque esto es plano le vamos a pulsar control e y mark sharp entonces veis que ahora esto ya se vuelve una esquinita por ahí queda un poquito más más decente vale pues con esto ya tenemos aquí nuestro personaje vamos a cambiar una pregunta oliver si es lo mismo hacer eso de mark sharp que dar a shift e no no shift e es para hacer un creasing eso es diferente y fíjate que de hecho si nos venimos aquí el creasing se puede hacer con mayúsculas e o se puede hacer desde aquí desde el crease pero fíjate que este tiene un color magenta en vez de azul el creasing lo que hace es que cuando utilizamos subdivisiones hace que las que las subdivisiones la geometría nueva que se genera se pegue a la geometría original esto lo demuestro aquí rápidamente mira creamos un plano por aquí esto lo bajamos por aquí y a esto le vamos a poner unas subdivisiones vale vamos a visualizar la geometría para que veáis lo que lo que ocurre desativamos el optimal display para ver toda la geometría perfecto bueno pues aquí por ejemplo si yo selecciono todas estas aristas de los bordes y hago mayúsculas e y tiro fijaos que la geometría subdividida se queda en sus posiciones originales solamente esta de aquí no se está se sigue suavizando porque esta de aquí no tiene el crease pero si pulsamos mayúsculas e y tiramos fijaos que la geometría subdividida intenta pegarse lo máximo posible a la geometría original o sea que esto nos permite controlar la cantidad de suavizado que hay al trabajar con subdivisiones no tiene nada que ver con lo de mark sharp mark sharp es simplemente algo que funciona pues combinado con el auto smooth nos sirve para determinar que aristas queremos que se vean afiladas o no pero esto no cambia para nada la geometría esto es un truco visual que hace que entre dos aristas pues no haya una interpolación en la dirección de la de cómo refleja la luz vale lo que se llaman las las normales ah vale gracias vale muy bien bueno pues ahora que tenemos esto eh tenéis alguna pregunta hasta ahora o intentamos hacerle un rig rápido lo riguemos lo riguemos si si lo riguemos muy bien pues vamos allá entonces vamos a coger un rig por aquí eh vamos a crear armature vale no hay opciones aquí esto significa que desde que me instalé por última vez blender todavía no he activado el addon rigify así que vamos por aquí a crear un rigify y este es un sistema de rigs automáticos que viene incluido en blender que cuando pulsamos mayúsculas e y armature veis que ahora si que hay opciones dentro de los armatures y uno de ellos es el human meta rig o podemos ir aquí al básico y un humano básico voy a utilizar un humano básico porque el human meta rig este veis que nos añade cosas como un montón aquí de huesos faciales todos los deditos y todo esto entonces como eso no me interesa al menos para este ejemplo básico si os interesa eso tengo en mi canal de youtube hay un directo en el que precisamente configure uno de esos rigs también con un modelo low poly o sea que lo podéis ver por ahí pero aquí vamos a utilizar el básico vale humano básico y ahora voy a coger el modelo y voy a escalarlo para que se adapte un poquito el tamaño de hecho de hecho no vamos a hacer que tenga el tamaño adecuado este es un tío un poco bajito vamos a hacer que mide un metro y medio entonces vamos a ponernos aquí desde la vista lateral y vemos que ahora mismo mide menos de un metro así que nada vamos a escalarlo desde aquí y vamos a hacer que en z mida alrededor de un metro y medio un metro sesenta venga vamos a ser generosos y pulsamos control a y aplicamos la escala fijaos que la escala aquí es de uno uno coma setenta y pico eso significa que este objeto en realidad es más pequeño es un setenta por ciento más pequeño entonces cuando hagamos ciertas cosas se nos puede romper la escala por eso la vamos a aplicar y fijaos que al aplicarla con control a ahora mismo aquí la escala ahora es de uno cuando es de uno significa que lo que estamos viendo es la escala original y no se va a romper vale bueno pues ahora lo siguiente va a ser adaptar este rig este esqueleto que tenemos aquí lo vamos a adaptar a nuestra geometría entonces vamos a hacer que no se visualice el wireframe para que no me moleste este modelo vamos a hacer que se visualice por ahora aquí nos vamos a viewport display y aquí en display as en mostrar como vamos a decirle que se muestre como wire vale así podemos ver el esqueleto y el esqueleto vamos a activar la opción de in front así vamos a ver siempre el esqueleto por delante muy bien bueno pues vamos a entrar en el esqueleto y vamos a pulsar ahora punto y manteniendo pulsado arrastramos hasta aquí y mientras estamos por encima de esto soltamos y esto va a utilizar ahora el cursor 3D como punto de pivote así que vamos a escalarlo hacia abajo para que más o menos encaje todo vale y así tenemos pues que los hombros aproximadamente están en una altura similar bueno pues vamos a mover esto y fijaos que si muevo esto no se mueve el del otro lado bueno pues quiero activar aquí la opción de mirror en X vale la simetría muy bien y ahora si muevo uno se me mueve el del otro lado perfecto pues ahora con esto podemos empezar a mover estos huesos por aquí por aquí y los vamos adaptando a nuestro modelo esto básicamente es un modelo muy básico o sea un esqueleto muy básico y la idea es que vamos a adaptar este modelo a nuestro o sea este esqueleto a nuestro modelo para que luego se genere el rig automático basándose en las proporciones que nosotros le demos aquí aquí para las piernas voy a seleccionarlos todos y vamos a mover esto así sacamos un poquito hacia afuera bajamos esto bajamos esto este vamos a hacer un poquito más grande aquí sí que voy a desactivar de nuevo el curso 3D pulsamos punto median point es lo mismo que cambiar el punto de pivote desde aquí este hueso de aquí ¿qué hace? este hueso de aquí determina la anchura del pie y este va a hacer que luego el rig sepa cuando nosotros giramos el pie de lado a lado sepa que anchura tiene el pie vamos a coger esto y lo vamos a traer así hacia adelante y este lo vamos a colocar aquí en la articulación del tobillo esto lo vamos a traer así hacia aquí y este lo vamos a traer así hacia aquí una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros estamos colocando el esqueleto para extremidades que tienen articulaciones por ejemplo aquí la pierna tiene una rodilla y el brazo tiene un codo bueno es importante que haya una forma con un ligero ángulo fijaos que aquí tengo un pequeño ángulo ¿vale? esto es importante para que luego Blender sepa hacia qué lado gira esta rodilla porque a lo mejor tenemos un personaje que tiene un giro como pues no sé las piernas de un gato que giran al revés ¿no? bueno pues eso lo determina el ángulo que pongamos aquí entonces es importante que esto vaya un poquito hacia adelante y este vaya un poquito hacia atrás que haya aquí un pequeño ángulo vale vamos a hacer que aquí la cadera se venga un poquito hacia abajo vamos a tenerlo aquí y esto es ahora pues lo vamos adaptando un poquito desde la vista lateral algo así y esto de aquí lo vamos a traer hacia aquí ¿vale? que determine donde empieza el cuello este es el que marca el tamaño de la cabeza más o menos y aquí vamos a tener el cuello ¿vale? la clavícula tenemos que colocarla entonces vamos a meterla así un poquito por aquí algo así podría funcionar vale esto de aquí suele ser para cuando tenemos personajes femeninos para que se cree un rig para los pechos aquí no lo necesitamos entonces una cosa que podemos hacer y esto lo voy a hacer al final es borrarlos cuando los cuando borramos estos huesos o un hueso de aquí si borramos una mano por ejemplo luego el rig no va a generar los controles para esa mano ¿vale? pues lo mismo con esto si borramos estos de aquí no se van a generar los controles para los pechos esto lo podemos utilizar a nuestro a nuestra pues bueno como queramos lo mismo con esto si tenemos un brazo y lo duplicamos podríamos tener un personaje con cuatro brazos o sea que esto realmente luego el addon lo que se va a basar es en el nombre de estos huesos que ya ha generado el mismo cuando creamos ese meta rig ¿no? y luego pues básicamente le da un genera un rig basado en estas dimensiones y según los nombres de los huesos con lo que si tenemos otros huesos que sean también para los brazos pues va a generar más brazos en el rig ¿vale? entonces bueno por ahora yo creo que lo tenemos ahí más o menos adaptado vamos a guardar este archivo y voy ahora a borrar estos huesos la razón de que los borro siempre al final es que a veces es posible que se produzca algún problema al borrar huesos y quizás es mejor generar el rig y luego borrar los controles después del rig pero bueno eso ya supone algo más de conocimiento si saber cómo funciona un rig para poder entrar dentro del rigify que ya veréis es un rig muy complejo y entrar dentro para retocarlo es posible pero hay que saber hacerlo ¿vale? entonces ahora teniendo esto ¿qué vamos a hacer? bueno vamos a ir aquí a las opciones del armature y aquí veis que tenemos un botón de generar rig bueno pues generamos el rig y me dice que aquí hay un error que no se puede conectar vale bueno esto esto significa básicamente si no me equivoco que este hueso del del cuello no se corresponde con la posición de este hueso de aquí entonces la es como que la la espina dorsal o la espina vertebral se llama así no sé que me sale el nombre en inglés que las vértebras que están aquí desconjuntadas ¿no? entonces vamos a mover aquí el cursor 3D vamos a mover este aquí selección al cursor y ahora debería ser como tiene que ser otra cosa vale esto aquí no va a ser tan útil pero si tenéis si creáis el modelo que tiene más detalle vale el human meta rig que tiene dedos y demás esto es muy útil podéis rotar los huesos vale esto siempre en modo edición lo tenemos que hacer podéis pulsar control R y os permite controlar la rotación de un hueso vale entonces aquí podéis controlar la dirección en la que está orientado un hueso como aquí por ejemplo la mano podríamos ponerlo así un poquito girado o los dedos pues podríais girarlos como queráis vale lo mismo en las piernas y lo mismo en los pies vale pues salimos al modo objeto y de nuevo vamos aquí guardamos y generar rig y ves que ahora si ha funcionado vale pues con esto ya veis que tenemos todos los controles necesarios ahora el meta rig lo vamos a ocultar y vamos a volver a hacer que este objeto se vuelva a ver o sea que el personaje se vuelva a ver vámonos aquí le decimos que se vea en modo texturizado y ahora tenemos aquí nuestro rig veis que podemos ir con control tabulador al modo pose y esto pues ya funciona ahí nos permite pues posar nuestro personaje una pregunta es que a mí el rig me lo hace pero he escalado el esqueleto pero no lo hace como en el que tenía antes pequeño o sea como si no hubiera modificado nada no sé por qué o sea que tiene un tamaño diferente claro tiene un tamaño diferente al que porque luego el escalado y todo eso vale tiene el que tenía al principio vale pues eso es porque seguramente lo que has hecho es que has cogido el esqueleto original y lo has escalado vale bueno fíjate que yo antes lo que hice fue hacerlo entrar al modo edición seleccionar todo y escalarlo en modo edición esto ocurre porque si nosotros estamos en modo objeto y lo escalamos fijaos que aquí tiene el 1,4 o sea que la escala original no es la que estamos viendo aquí eso lo va a tener en cuenta entonces si lo has escalado en modo objeto lo que tienes que hacer es pulsar control A y aplicar la escala lo mismo que hice antes con el modelo vale y entonces cuando lo generas sí que debería generarse en el mismo tamaño vale entonces ahora este meta rig podríamos incluso eliminarlo vale yo me gusta dejarlo por aquí para en caso de que necesitemos a lo mejor pues retocar algo y volver a generarlo más adelante pero realmente ya no es necesario porque dentro de este rig que tenemos aquí ya se incluye todo eso fijaos que voy a entrar aquí he pulsado la barra en el panel numérico para aislar este objeto y desde aquí desde el armature veréis que tenemos todas estas capas fijaos que estas tres últimas que están ocultas tienen varias versiones diferentes de estos huesos aquí podríamos visualizar vamos a ver por algún motivo me lo pone todo en wireframe vale aquí vamos a mostrarlo como sólido vale aquí veis todos los huesos y más hay más huesos de los que nosotros teníamos creo que aquí están todos porque esto nos permite hacer luego deformaciones bastante bastante interesantes entonces apagamos esas tres últimas capas y lo último que nos queda por hacer es vincular estos dos objetos es decir seleccionamos el modelo seleccionamos el rig y pulsamos control p y aquí vamos a armature deform y le decimos que se pese con pesos automáticos aparentemente no ha pasado nada pero vamos a guardar esto voy a guardar como por si acaso vale modelo low poly rig así además luego os paso los dos archivos así tenéis con el rig y sin el rig entonces ahora vamos a probarlo entramos aquí al tabulador y aquí fijaos que en este rig una cosa que sí voy a hacer es venir a las opciones del armature y vamos a viewport display in front para que los controles siempre se vean por delante y ya podemos deformar a nuestro personaje ya está o sea que ahora lo podríamos posar sin ningún tipo de problema fijaos que además este rig el rigify tiene unas opciones aquí cuando pulsamos n aquí tenemos una pestaña que pone rigify a ver un segundo tenemos que seleccionar a ver quizás aquí en item vale en item fijaos que tenemos esta ventanita aquí estos paneles de rig layers y rig main properties por defecto las capas están todas activadas pero fijaos que de los brazos por ejemplo tenemos los brazos ik que nos permite seleccionar la mano moverla y el brazo se adapta y tenemos el brazo fk que tenemos que ir rotando desde el hombro hasta la muñeca vale o sea la cinemática directa y cinemática inversa pues aquí podemos activar o desactivar los controles entonces yo los voy a desactivar todos podemos hacer clic y arrastrar para ir desactivándolos todos tenemos que dejar uno al menos entonces vamos a dejar la raíz el root que es este punto en el suelo y vamos a dejarle pues las piernas en ik los brazos en ik y el torso o sea que esto es lo básico si quisiéramos mostrar otros controles pues nos vamos aquí y los activamos vale si quisiéramos estos de aquí fijaos que esto nos añade todos estos pequeñitos objetos que podemos utilizar para deformar para poner los brazos en forma de S o lo que nos dé la gana vale eso son estas capas que pone tweak son para hacer ajustes más finos luego que tenemos que hacer aquí uy ahí está vale esto fijaos que estoy en modo pose vale en modo objeto no podemos hacer nada de eso tenemos que pasar de aquí a modo pose que podemos pasar con control tabulador rápidamente entonces como pasamos de una ik de usar la ik a usar la fk bueno aquí fijaos que esto además tiene la opción de que se estire y cuando tenemos seleccionado un hueso o un controlador fijaos que aquí nos salen estas opciones bueno podemos reducir que esto no se estire o que se estire esto tenemos control total y luego tenemos también la opción de por ejemplo aquí si os fijáis tenemos la opción de ik a fk bueno pues vamos a pulsar ik a fk y entonces ahora los controles de la ik se han pasado a la posición de la fk vale pero tenemos también aquí el ik a fk un deslizador en el que podemos ponerlo a uno y entonces ahora en vez de controlarlo con la ik controlaríamos con la fk entonces activamos aquí fk forward kinematics ik es inverse kinematics y fk es forward kinematics pues desde aquí fijaos que podríamos mostrar este fk y ahora controlamos el brazo desde aquí vale y para cambiar entre uno en otro simplemente modificamos aquí el valor de ik a fk y se me cambia hacia una transición entre unos controles y los otros y en cualquier momento con esta opción de fk a ik o ik a fk podemos hacer que unos controles se me adapten a la posición de los otros por ejemplo este ahora mismo digamos que quiero continuar utilizando la ik y quiero que los controladores de fk se me coloquen aquí bueno pues pulsamos aquí fk a ik y esos controles se me van ahí de manera que ahora si cambio entre ik y fk no vemos ninguna diferencia porque los dos controladores están preparados para que representen la misma posición de los elementos o sea que esto tiene muchísimas opciones si luego activamos el tweak nos permite pues lo que os decía antes hacer ajustes más finos si queremos hacer cosas un poco más locas o cartoon otra cosilla interesante si seleccionamos estos controles y pulsamos alt g se resetea la posición alt r resetea la rotación y alt s resetea la escala vale entonces con esto pues vamos a rápidamente intentar posar nuestro personaje vamos a utilizar la ik vale no me voy a parar mucho con esto pero simplemente para que veáis que ya funciona si de aquí fijaos que nos permite controlar la rotación el giro de este brazo se va a tener que apoyar aquí está tan gordito que se va a tener que apoyar así por aquí vale esto nada ya veis que ahora pues con paciencia veis que ya funciona la pose se puede posar sin ningún problema y si apagamos los overlays pues ya solo vemos el personaje ahí posadito vale alguna pregunta lo habéis entendido yo quería preguntar cómo se vinculaba el rigueado con el con la malla en plan con control algo es que no me acuerdo si si no hay problema es seleccionas primero la malla luego el esqueleto es importante esto porque estamos lo que hacemos con esto es establecer que el esqueleto sea el padre de la malla y pulsamos control p que es el atajo que utilizamos siempre para emparentar objetos y aquí ya nos salen estas opciones si emparentamos con estas opciones de pesos automáticos lo que hace es que ya nos añade automáticamente los pesos según la cercanía de los huesos y demás hay opciones que se pueden configurar pero bueno el año pasado lo que hacíamos era que luego el pesado de influencias lo ajustábamos un poco porque podías pintarlo en plan que zonas que estuvieran más tuvieran más influencias o menos claro eso lo harías desde aquí y luego con los grupos de vértices yo aquí es que ya he hecho el personaje de manera que sabía que iba a funcionar de serie pero si es un personaje con formas un poco más complejas y que a veces es necesario ajustar un poco los pesos pero bueno eso ¿alguna preguntilla más? si yo tengo una si quieres generar un hueso extra por ejemplo el talón que yo pondría un hueso para para pegarlo al talón para poder modificar el pie un poco más que sea un poco más dinámica el movimiento vale ahí tendrías esto al final es un rig que ya viene preparado o sea que aquí el talón lo controlas con esto vale lo que pasa que luego habría que mover esto si quieres que haya un hueso en el talón y eso yo además a mí también me gusta que haya un hueso en el talón tendrías que hacerlo manualmente y tendrías que hacerlo en la capa adecuada del rig y no es fácil no es fácil porque esto es un rig que es muy complejo y que viene ya preparado para ser utilizado así o sea que está muy bien en cuanto a que lo creas muy rápido y ya no tienes que hacer nada más pero si quieres adaptarlo entonces ya son palabras mayores tendríamos que entrar aquí en el rig ir a buscar donde están los huesos que controlan el pie añadir el control aquí asegurarnos de que no rompemos la jerarquía porque esto es muy importante también el rigify tiene un script que esto fijaos además mira voy a guardar esto y voy a abrirlo voy a abrirlo de nuevo abrimos el modelo low poly con rig bueno en este caso no me ha puesto ningún problema quizás porque ya lo tenía abierto pero si nos vamos a las preferencias de usuario vamos a sistema ¿estáis viendo las preferencias de usuario? no 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 se ven vale claro es que estoy compartiendo la pantalla de blender me imagino vale bueno pues a ver voy a intentar compartiros la pantalla a ver vale ahora sí deberíais verla sí ahora sí vale perfecto bueno pues aquí vamos a ir a save and load si no me equivoco vale aquí tengo esta opción vale por eso no me salía el aviso tengo esta opción de automáticamente ejecutar los scripts de python el rigify tiene un script que es el que genera toda esta interfaz con estos controles que nos ayudan a manejar el rig si no tenéis esta opción de aquí activada cuando carguéis este modelo o cualquier modelo que tenga un esqueleto de rigify activado os va a salir un aviso al principio os va a salir un aviso mira voy a voy a quitar esta opción y voy a abrirlo de nuevo porque esto es importante que lo sepáis porque si no no os va a funcionar el rig ahí está aquí nos sale esto por razones de seguridad la ejecución automatizada de scripts de python está desactivada entonces podemos activarla permanentemente pero esto solo os lo recomiendo en caso de que no estéis descargando archivos de internet porque si os descargáis archivos de internet puede tener algún código malicioso y se estará ejecutando entonces esto cuando traigáis algún archivo que no estéis muy una fuente no muy fiable o que no conozcáis desactivad esta opción pero si no le decimos aquí que se permita la ejecución y esto ejecuta ese script de python si no hacemos esto va a haber opciones del rig que no van a funcionar y no nos van a aparecer estos menús vale entonces cuidado con eso y esto os lo comentaba porque este rig de rigify depende mucho de estos scripts si modificamos la jerarquía de los huesos y cambiamos cosas es posible que se rompa alguna de estas funciones entonces por eso en fin modificarlo se puede hacer pero es peliagudo y podemos romper cosas y hasta aquí esta masterclass hemos visto una introducción a la escultura y la retopología además del proceso completo para crear un personaje low poly básico espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo con ella recuerda que puedes compartir esta clase con quien quieras usando el enlace blendus.es barra mcpl también que puedes adquirir la versión de pago para obtener ayuda y acceder a contenidos descargables hasta la próxima y er notable